Las vías de comunicación son las mismas de siempre, 2200-6655 en nuestro teléfono, tenemos otra línea. ¡Ay, qué bueno! Sí, me traje, 6200-6655. No, 6200 no, 2200. Perdón, 2200. Esa es otra demasiado distinta que todavía no me he visto. ¡Dobre dos, doble cero, doble seis, doble cinco! ¡Muy bien!